Venimos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Alaluce. Señora Alaluce, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos hablando de esa reforma que permite la escarcelación anticipada de 44 etarras con la unanimidad del Congreso por ese error de la oposición. ¿Cómo se quedan ustedes las víctimas? Sí, os estaba escuchando, perdona que te interrumpa, os estaba escuchando y es que es más grave que eso todavía. Es más grave porque la OVT hace dos años advirtió que esto iba a pasar. Y cuando nosotros vimos que se iban cumpliendo toda la hoja de ruta de Bildu, que nos mintieron, igual que dijeron que no iban a pactar con Bildu, si lo repito no sé cuántas veces, y pactaron, pues al mismo tiempo también nos dijeron que, bueno, por ejemplo, que no iban a acercar presos de ETA. Entonces nos reunió el ministro Marlaska y nos dijo que no se iban a acercar los presos de ETA, que como muchos se acercaría una veintena, pero sin delitos de sangre y, por supuesto, a cárceles de al lado del País Vasco, pero nunca del País Vasco. Bueno, pues ya vimos cómo los acercaban todos. Las competencias penitenciarias al gobierno vasco era otra cosa que llevaba Bildu en la hoja de ruta. Y otra cosa que llevaba en la hoja de ruta era esto, que se les computaran las penas francesas en España. Entonces nosotros hace dos años advirtimos, esto va a pasar. Y entonces hicimos una rueda de prensa en la sede de la OBT y esto, bueno, se publicó en prensa en todas partes. Dijimos a los partidos que estuvieran atentos porque esto era la siguiente cosa que iban a conceder a Bildu. Como así, sí, entonces, o sea, es más grave todavía porque no pueden decir ahora, no, es que nos la han colado cuando ya llevamos dos años advirtiéndolo, que esto iba a pasar. El gobierno, el presidente y también Marlaska siguen insistiendo en que no va a haber escarcelaciones, que va a haber cumplimiento íntegro de las penas. ¿Pero cómo nos vamos a hacer eso? Si cuando hicimos la rueda de prensa, como digo, hace dos años, nos dijeron que no, bueno, le preguntaron periodistas al ministro, a Marlaska, y dijo que no, que eso no iba a pasar. Es más, desde la Dirección General de Víctimas del Ministerio del Interior nos mandaron un mail a todas las asociaciones y fundaciones de víctimas diciéndonos que eso no iba a pasar. Entonces, bueno, si nos mienten a la cara una y otra vez, ahora dicen que no va a haber escarcelaciones. Por supuesto que las va a haber, por supuesto. ¿Han tenido ocasión de hablar con el ministro o con el ministerio desde que saltara esta información? Bueno, sí, no porque nos haya llamado, sino porque esto fue el lunes cuando saltó todo esto y el martes yo estaba en Vitoria, fui a Vitoria a un congreso de la ONU de víctimas de terrorismo. Y en ese congreso, el martes, al día siguiente de haber estallado la noticia, fueron por la tarde a inaugurar el congreso que ya llevábamos desde por la mañana trabajando y por la tarde vinieron a inaugurarlo su majestad rey, pero venía con el ministro Marlaska y el ministro Álvarez. Allí había representantes de muchos otros países y autoridades de muchos otros países. Entonces, bueno, me parece que la cara dura de Marlaska, del ministro del Interior, dando esta noticia el lunes y el martes yendo a un congreso de víctimas, vamos, ya es lamentable. El discurso de Marlaska, bueno, yo no me levanté de la sala porque estaba en la primera fila y porque estaba su majestad rey y autoridades de otros países. Entonces, no me levanté por educación. Pero es verdad que luego nos pasaron a una sala donde estábamos los presidentes de asociaciones, no solo de España, sino de otros países, autoridades, el rey, y estaban allí los ministros, había un montón de autoridades. Y nada, entonces yo estaba aquí, me subía por las paredes y entonces dije, no me voy a acercar al ministro porque me lo trago. Entonces, efectivamente no me acerqué, pero hubo un momento en el que me moví y él pensó que iba a ir como a saludarle. Entonces, él vino hacia mí y como si no pasara nada, ¿no? Muy sonriente, hola, Maite, dame un beso. Y dije, vamos, digo, pero qué beso, ni que nada, o sea, déjame en paz. Me dice, hombre, pero un beso y tal, ¿no? Luego podemos hablar y digo que no. O sea, ya está bien de mentirnos, ya está bien de mentirnos a la cara. Ya está bien de decirnos una cosa y hacer la contraria. Y luego el discurso este tan lamentable que has dado diciendo que éramos las víctimas, éramos el centro de todo y que estábamos en el centro de las políticas. Y digo, aquí los únicos que están en el centro de todo son los presos de ETA. Las víctimas portamos una porquería, una mierda, por decir otra cosa. Y le dije, pues eso, que no tenía vergüenza. Y digo, y luego no sé qué ministro, cuál de vosotros habéis dicho que estabais muy conmovidos por las... Bueno, porque antes había habido, antes de la inauguración, pues hubo una serie de víctimas extranjeras pues que dieron su testimonio muy breve, ¿no? Y dijeron, pues que estaban súper conmovidos con eso, esto. Entonces le dije, me hubiera gustado que hubieras estado ayer en la sede de la UBT donde se nos caía el teléfono, la centralita Nodo Gabasto, que por cierto siguen llamando, de víctimas, bueno, destrozadas. Unas llorando, otras con ataques de ansiedad, ataques de pánico y a las que estaban asesorando y estaban dándoles atención psicológica nuestros psicólogos en la sede. ¿Han recibido esta noticia como una nueva victimización, no? Como que no significamos nada, no les importamos nada. No les importamos nada, esto, bueno, pues esto ya van a salir todos. Muchas de las víctimas nos decían, pero ¿y el que ha matado a mi marido o el que ha matado a mi hijo? Esto va a salir tan bien y me lo voy a tener que encontrar en la calle y con mucha ansiedad, muchos ataques de pánico, de ira, o sea, una cosa tremenda. Y a día de hoy siguen llamando a la sede un montón de víctimas destrozadas, a las que se les está dando asistencia psicológica. Entonces que vengan allí diciendo, ay, cómo nos han conmovido los testimonios, que sí, que nos conmueven a todos, pero escucharlos de tu país y por lo que tú les estás haciendo. Entonces, bueno, hoy hay un encontronazo con Marlaska que al día siguiente salió en toda la prensa y ya está. Pero es que yo no podía, ¿qué quiere? Que encima vaya a darle abrazos y besos como si no hubiera pasado nada. Es que ya está bien tomarnos el pelo, ya está bien. Señora Luce, supongo que ha escuchado a Yolanda Díaz explicando la reforma sobre la base de los derechos humanos. ¿Cómo se le queda al cuerpo? Bueno, que nos abren a nosotros de derechos humanos, ¿no? Que nos han asesinado y parece que le está saliendo gratis. Bueno, es vergonzoso. Y además, bueno, he oído declaraciones de todo. La ministra Alegría el otro día diciendo que las víctimas del terrorismo teníamos un trato fluido con el Ministerio del Interior, que es mentira. O sea, desde que nos empezó a mentir a la cara, desde luego nosotros no nos vamos a reunir con él, ¿no? O sea, diciendo una serie de tonterías, el presidente del gobierno diciendo que van a cumplir los mismos años. No, señor, es mentira. No van a cumplir los mismos años. Van a cumplir menos. Si no, no estaríamos hablando de que iban a ser descarcelados ahora. Entonces, luego decía, no, es que, claro, hay que acomodarse a la directiva europea, porque esto nos tenemos tal y nos van a llamar de Europa la atención. Y ya llevaban tiempo diciendo, es mentira también. Porque en el 2018 nosotros fuimos a Estrasburgo y con este tema fuimos como tercer interviniente. Y el Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo nos dio la razón y avaló esto, junto con la Audiencia Nacional. O sea, esto está avalado. Que no se debían de condonar las penas cumplidas en Francia, en España. Porque son delitos distintos. Es que no tienen nada que ver. Cuando los etarras asesinaban en el País Vasco o donde sea, luego huían al santuario francés. Cruzaba la frontera y allí estaban tan panchos. Y entonces, bueno, pues cuando detenían a alguno, no le pueden detener por los delitos cumplidos en España. Y entonces les detenían por pertenencia a banda de malhechores. Como mucho, alguno que tenía armas, pues entonces por tenencia ilícita de armas. Pero las penas eran menos. Son cinco años, seis años, aceptan voto que son 17. Pero el resto son delitos distintos. Luego, no los puedes como convalidar aquí en España y meternos dentro del saco. Porque son delitos distintos. Es evidente y además Estrasburgo ya se ha manifestado sobre el asunto. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico no hay debate. Desde el punto de vista político, sin embargo, sí que parece que hay una hoja de ruta. Y que esa hoja de ruta la marca Bildu. Porque esto ha sido lo gordo, pero es que unos días antes hubo la escarcelación de dos etarras por parte de la consejería, bueno, del tercer grado, por parte de la consejería de justicia del País Vasco del Partido Socialista. Es decir, que el PSOE ha comprado la agenda de Bildu. Sí, bueno, a ver, de tercero grado ya se han concedido 80. Desde que tienen las competencias penitenciarias del gobierno vasco. Es verdad que ahora la parte del gobierno vasco que lleva este tema a que es socialista y no es del PNV. Pero están siguiendo exactamente lo mismo, las mismas indicaciones, la misma hoja de ruta. Por eso no nos sorprende absolutamente nada. Lo peor de todo es que estos van a salir dentro de tres años. Van a estar todos en la calle, pero sin arrepentirse y sin colaborar con la justicia ninguno. Eso es lo triste. Eso es lo triste, que al final, ¿para qué ha servido la indefensión y la rabia que tenemos las víctimas del terrorismo? Es pensar, o sea, ¿esto para qué ha servido? Es una impotencia, o sea, el dolor que nos han producido, ¿para qué ha servido? Si hubiera servido para algo, pues es que no ha servido para absolutamente nada. Y están, bueno, pues machacándonos. El otro día yo le escribí una carta a Pedro Sánchez. Bueno, el otro día no, ayer. Porque hasta el lunes tienen la potestad de retirarlo. Le escribí una carta a Pedro Sánchez, una carta que se ha hecho pública. Le llamamos también, le llamamos desde la sede a su gabinete, diciendo que yo quería hablar con él por teléfono, que era urgente. Por supuesto, no me ha devuelto la llamada y ni creo que me llame nunca. ¿Has recibido llamada por parte del Partido Popular y de Vox para disculparse por el error? No es que haya recibido llamada. Es que yo, el lunes, cuando nos enteramos de todo esto, lo primero que hice fue llamar al Partido Popular. Bueno, llamé a Feijóo, llamé a Bascal y llamé a Ibarrola, de UPN. Y entonces ellos después me devolvieron la llamada. Que no es que, porque luego, es verdad que Feijóo dijo, he llamado a la presidenta de la OBT, bueno, me ha devuelto la llamada. Y, bueno, pues me dijeron que era un error impordenable, que no entendían cómo había pasado, que se lo habían colado y que, bueno, pues no sé. Disculparse está bien, pero no sirve para nada. Es mejor no equivocarse, desde luego. Bueno, veremos a ver si finalmente hay voluntad de enmienda. Parece que no, desde luego, por parte del gobierno, están muy firmes en esa reforma. No, el lunes ya sale adelante, ya no tiene vuelta atrás. Ahí está la luce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo. Gracias.